hola y sea muy bienvenidos a cámara veracruzana amigos qué pasa cómo se encuentran espero que todo bien que todo chido el día de hoy les traigo un vídeo como pueden ver estamos en medio de la naturaleza ya digamos a estamos subiendo aquí al cerro por estos lados es comúnmente llamarle cerro a alguna montaña entonces pues básicamente es la montaña vamos a cosechar elote vengo con mi papá mi tío y mi sobra y no así y bueno ya hemos llegado ya estamos acá en el en el sembradío como pueden ustedes ver toda esta parte toda esta parte toda esta parte toda esta parte por allá y por allá ya aquí tenemos todo todo el sembradío por allá arriba igual están unos unos pocos de elotes de matas y pues todo esto bueno yo Gracias por ver el video. ¡Vente! ¡Vente! Vamos a seguir buscando el lote. El huitlacoche. El huitlacoche. ¡Vente! 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 Jimmy 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 Jimmy